Paseo por el túnel del tiempo Como que fuera ayer esta foto Ramos Mamuk y Antonio Ledesma Antonio Ledesma, ADE está interesado en que se produzca un golpe de estado en el año 90 Año 97, la causa R propone paralizar privatización de empresas de la CBG Aristóbulo, mi hermanito mayor aquí está El presidente dice que cuando va a nombrar a Aristóbulo me nombra a mí Y cuando va a nombrar a mí, nombra a Aristóbulo Es mi hermanito mayor Igualito, ahí tenía Aristóbulo 73, 74 años 74, ¿no era tenido? Fue en el 97 Ramón Guillermo Aveledo El único venezolano que paga impuestos es el petróleo Este sí es pillo, ¿vale? Este es un vividor de la política venezolana de todos los tiempos Este fue el que paró el béisbol Sin consultarle a nadie, democráticamente Pero además era el secretario de gobierno De Luis Herrera Camping cuando Cantaura Secretario, fue desde el despacho ahí ¿Sabía o no sabía algo? De lo que iba a ocurrir en Cantaura Esos son asesinos de naturaleza, no es política de estado Este que está aquí Pillo ha vivido la política toda la vida El profesor, ¿cómo se llama? Ramón Guillermo Aveledo Análisis de Stratford Martes 16 de abril del 2002 La CIA pudo haber participado en el golpe de estado Que mantequilla ¿Quién descubrió eso? ¿Cómo descubrió el agua tibia? La receta del hielo, pues Claro que participó activamente en el golpe de estado Del año 2002 La CIA en Miraflores Que vivían en aquel momento Zenobia Casas Posada Carriles en El Salvador En operaciones por cuenta de la CIA Posada Carriles, el mismo el avión Cubano, el mismo que entrenó aquí Una cantidad de ex-policías O de policías Asesinos como López Isco Como el que era director de la policía De Miranda Rojas Peralta Cuando yo llegué a la gobernación La CIA elabora plan secreto Para derrocar a Saddam Hussein No es la primera vez que lo intenta Ahí están Ahorita Posada Carriles Es un protegido Del imperialismo norteamericano Un protegido Pues lo protege en Estados Unidos A un terrorista, pues A un terrorista No tienen moral para nada Cuando se protege un terrorista Porque para ellos hay terrorismo bueno Y terrorismo malo Miren esto Esta si es la La noticia y las noticias Kissinger tiene un plan Para salvar a Venezuela La carta que Carlos Andrés Pérez envió a George Bush Invitando a una reunión Entre países productores Y consumidores Fue inspirada por los consejos De Henry Kissinger Kissinger tiene un plan Para salvar a Venezuela Como oponer a ¿Cómo se mete un muchacho? A llevar a cuidar A un concesionario de Audi, pues El gobierno tiene Acesores extranjeros En guerra psicológica Washington los envió A raíz del 4 de febrero Y todavía los tiene Estados Unidos Guerra psicológica Contra el pueblo Gobernador de Bolívar Denuncia a Andrés Velázquez Por corrupción Entre ellos mismos Este gobernador de Bolívar Se llamaba Jorge Carvajal Y tenía razón Tenía razón Fueron desmantelados 168 vehículos 15 vehículos Fueron previamente Repotenciados Los vendieron a precios Y risorios A causa de R Y a funcionarios En la administración Causándole un daño Patrimonial al Estado En más de 200 mil millones De Bolívar Por cierto ¿Este cómo se llama El otro diputado Ese de aquí ¿Vale? ¿Ah? ¿Le habrá pagado Al Banco Industrial? El tipo le debe Las tarjetas Al Banco Industrial Como el Banco Industrial Lo están Liquidando ¿No? Entonces él se hace el loco ¿No quiere pagarle Al Banco Industrial? Anda a pagarle ¿Vale? O sea pillo Unas tarjetas Tarjetas de crédito ahí Y no las quiere pagar Apagó en el 75% Del país Eso no es ahorita Eso fue en En el año 97 Y no estaba el niño Para los que andan Hablando Gamelote Que nosotros Administramos mal No sé qué Imagínate cómo Hubiesen estado Esos señores Si le hubiese tocado Una sequía Como la que le ha tocado A la revolución bolivariana Esta que tenemos Nosotros en este momento A caminar Aprovechamiento De la faja Del Orinoco Contempla Proyecto Del Congreso De Estados Unidos Y nos los imponían Aquí En Venezuela En el año 91 El Departamento De Estado Y el Congreso De Estados Unidos Se reunió Y dijo Bueno Tenemos que aprovechar La faja Del Orinoco Y ahí era Cuando la faja Del Orinoco Era la faja Bituminosa Del Orinoco Y hubo aquello Que llamaron La apertura petrolera Y ingreso De Empresas Norteamericanas Y del mundo Y le vendieron La faja petrolífera A precio de Carbón Hasta que llegó El Comandante Chávez Y mandó A parar Y por eso Fue que le dieron El golpe de Estado Del 2002 Hoy va Estados Unidos Misión Venezolana Conocer informes Sobre petróleo Hoy va A Estados Unidos A Estados Unidos Misión Venezolana Conocer informes Sobre petróleo Una misión De técnico Presidida por el Doctor Mauriz Valeri Mariano Y Reinaldo Figueredo Ese no es el mismo Aquel que Reinaldo El Príncipe Figueredo Y claro Que estuvo yendo Por corrupción Durante años Mire No habrá más Ajustes eléctricos Este año Cabeinel Aumentó Aumento de las tarifas Cubre atrasos Al 96 Este fue un aumento Que hubo en el año 96 Porque las empresas Del sector eléctrico Estaban Privatizadas Y cada año En la privatización Cuando se hizo La privatización El gobierno Con el fondo monetario El Banco Mundial Se obligaron A aumentar Las tarifas Cada año Así era Conatel Con las tarifas Este Telefónicas Con Cante B Yo recuerdo Cuando estábamos En Conatel Cante B Llegó Aquí está la nueva tarifa Las nuevas tarifas Yo hablé con mi comandante Chávez Y mientras yo estuve ahí Pasaron dos años Congeladas Y después más tiempo Por supuesto Pero hablo por el tiempo Que yo estuve ahí Porque ellos llegaron Y ponernos Aquí está lo que nosotros Firmamos Y tienen que aumentar Las tarifas Cada seis meses Cada tres meses Era presidente Cante B Aquel señor Nada arrogante Que se llamaba Gustavo Rosen Gustavo Rosen Tenía que ir El director El director de Conatel Acante B Y como es la cosa Que el director de Conatel Va a Cante B Que ese señor Venga para acá Entonces Yo lo cito A Conatel Conatel La sede de Conatel Que había en las Mercedes Tenía un solo ascensor Que servía Cuando él venía Yo mandé a pagar El ascensor Y yo estaba En el piso siete Y ese señor Llegó del color De esa camisa Rojo Al piso siete Dígame Que es lo que quiere No podía hablar Se le quitaron Los brincos No Arrogante Que yo tenía que ir Porque él era El Cante B Por favor Tuvo que escalarse Los siete pisos Y yo lo agarré Yo lo agarré Arriba Yo iba con una señora Que era la presidenta Del casetel Estaba Jesse Conmigo ahí Gustavo Rosen Llegó Y la señora Llegó como Como tres minutos después Pero rojo 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 de la ira Que lo hayan hecho Ir Y además subir Siete pisos Por favor Se puede Vale Con clave En Miraflores Mantener el paquete Económico Plantean asesores Extranjeros Kissinger Nos mete la mano Claro que nos metió la mano Y nos robó El grupo de expertos Internacionales Encabezado por Henry Kissinger Que asesora Al presidente Pérez Recomendó No cambiar la orientación De la política económica A pesar de la protesta social Porque sin dolor No se logran resultados Decía el señor Kissinger En aquel momento Lo social no les importaba Ya había ocurrido El caracazo Y ya había ocurrido El 4 de febrero Porque esto fue El 20 de marzo del 92 Y venía en camino El 27 de Noviembre Venta de sidor A precio de gallina flaca Fue aprobada anoche Por el Congreso Año 97 Uno de los principales Promotores de esto Fue el señor Teólogo Pescoff Que era el El presidente Creo que Cordiplan ¿Qué se llamaba? Cordiplan Ministro de Planificación Y este era el presidente Del fondo de inversiones Alberto Poleto Vendieron a precio De gallina flaca La quebraron No le hicieron mantenimiento A nada Durante dos años Y después la vendieron A precio De gallina flaca Mira este Miguel Enrique Otero La privatización Resolverá los problemas El hino Algún negocio Tenía él ahí Con alguna empresa Algún negocio Tenía este señor Decía que el Desastre del hino Solo se resuelve El hino se resuelve Privatizándolo Otro Prestaciones sociales Son un freno Para el desarrollo Del país Son los que quieren volver Este fue el presidente De Fede Cámara El último presidente De Fede Cámara Antes del que está ahora ¿No? Este señor se llama Jorge Roy Creo que es de por aquí O hizo vida pública ¿Quién? ¿Fue candidato Gobernador aquí? De lo que se salvó El Guayana Que no ganara Ese señor Yo tengo argumentos Contra las excusas De no privatizar El sector del aluminio Era el afán Privatizador No les importaba Absolutamente nada Era la entrega De la patria Son los mismos Los mismos Año Noventa y seis Los guarados Entre la desidia Y la indiferencia Actualmente En Parque Carabobo Y el Nuevo Circo Se encuentran Más de treinta indígenas A la intemperie Sin que nadie Les preste atención O trate de profundizar En los problemas Que como venezolanos También padecen Y a los que nadie Ni el Estado Ni las organizaciones Indigenistas Ni el ciudadano común Parece importarle Los llevaban para Caracas Antonio Ledesma Más de una vez Los llevó Solo para hacer Campaña política Y exponerlos en Caracas A enfermedades Una cantidad de cosas Hasta que llegó El comandante Chávez Y le reconoció A nuestros pueblos originarios A nuestros pueblos indígenas Constitucionalmente El valor que tienen Para nosotros Noventa y tres La constitución Cuatro de febrero Por cierto De Amazonas No reconoce Derechos indígenas Mira Esta es la tarea De toda la vida De De Rafael Poleo Por eso ando ahorita Dando casquillo Militares contra civiles Diosdado Cabello Contra José Vicente Arangel Esa es la misma La misma tarea Y esto es del año De cuando se da esta revista Dios mío Que tenía pelo yo ahí Hace muchos años La misma tarea Tiene en este momento Ese señor Datando de casquillo Si haces esto Si haces aquello Enviando mensajes Acompañando A un ladrón Como Y traidor a la patria Como García Plaza Una aventura Un golpe de estado Pues ¿Tú crees que vas a venir Para acá Poleo Así como si nada Algún día Freddy Bernal Debe decir Yo lo autorizo Lo que yo le dije Que iba a hacer El 11 de abril Entre él y yo Yo autorizo a Freddy Yo no lo voy a decir Pero yo autorizo a Freddy Para que algún día lo diga Yo no lo voy a decir